La situación actual de la pequeña de nueve años, quien es pieza clave para las investigaciones de este caso, fue trasladada a un albergue para que se le brinde los cuidados y protección correspondientes. Estamos abogados primero a proteger a la niña de nueve años que está con medida de protección y está en un albergue porque también tenemos que brindarle la protección y ver su situación porque ella vivía con su hermana. Y mientras tanto estamos ayudando a los padres de la niña que están acá, pero luego se van a continuar con las investigaciones que están en curso, tanto en Pichanaki y aquí se han realizado las diligencias como la necropsia, en este deber de reciprocidad me decía la fiscal por encargo del Ministerio Público de Pichanaki. La declaración que brindó la madre Nelly Pichiriano-Chipiriano comenta que ella nunca le golpeó a su pequeña hija y narra cómo fue aquel día fatídico para la menor de nueve meses. El chico le ha pegado, aquí está ahora que está teniendo, él le ha pegado. ¿Cómo le ha pegado? ¿Se ha ponido o es? No, ¿sabes? Y le ha pegado un puñet. Un puñet me ha pegado. Y yo le digo, pues le ha pegado, mi hija me ha pegado. Pero hacia la pregunta de cómo justifica que la menor presenta lesiones anteriores, eso fue su respuesta. ¿La primera vez que le volteaba? Sí. El Ministerio Público le dijo a la necropsia, dice que tiene golpes ya ocasionados anteriormente, tiene jalones de cabello. Tiene otros, este, palmadas de un lado en la espalda, en la pierna. ¿Cómo justifica eso? Él le ha pegado. Él le ha pegado a ella, a la cabeza, a las peras, todo eso. ¿El mismo día? Sí. Nunca no le ha pegado, todavía contaba hoy, no le ha pegado. Esa vez fue la primera vez que le ha pegado. Sí. En las declaraciones del padre, comenta que solo era un mes que se habían separado y clama justicia. Que pague todas las consecuencias que me he hecho. Cadena perpetua. Cadena perpetua por una bebé de nueve meses que no sabe defenderse, que lo traten así. ¿Han conversado con la mamá de la bebé? ¿Usted ha conversado? ¿Le ha podido contar algo más sobre las agresiones de la bebé? Nada más dice siempre que le pegaba el muchacho, a la bebé, a ella, a ambos. Yo recién ni un mes que me separaba de ahí, todo lo que ha pasado. ¿Usted se ha enterado si tal vez ella misma pegaba a su hijita? Sí. Nunca le he visto tampoco pegar a ella, pero de repente cuando estoy en el trabajo, de repente pegaría. Así yo mismo nunca me levanto. En tanto, la familia de David Erosa Parco Cajacuri espera que se aclaren las investigaciones y comentan que Nelly y David no eran convivientes. Sí, pediría a las autoridades que sean verdaderamente conscientes de ver a mi hijo que está sufriendo ahí, ¿no? Y yo conozco a mi hijo. Cada vez bajaba, cada quincena al pueblo, ahí estaba dos, tres días de vuelta, volvía los lunes, subía a la chaca. Y ahora yo le digo, hijo, ¿qué estás haciendo? Mi cafecito, mamá, ya está grande. Ahorita mi hijo está ahí. En la gobernación le he visto a mi hijo llorando. Mamá, cuida mis plantas. Protege mis plantas, mamá. ¿Quién no va a mirar mis plantas, mamá? Me dice. Pero mi hijo, ¿qué has hecho? No he hecho nada, mamá. Por favor, averíganme, investigan bien las cosas, que hagan bien, me dice mi hijo. A usted le preguntaríamos, en todo ese tiempo ha notado que David era conviviente, ¿Quién era el conviviente de Nelly? No, señor, no era el conviviente, mi hijo. Él bajaba a Pichanaki, tenía a su enamorada en Pichanaki, él bajaba cada quincena o a la semana bajaba. Él no. Él es mi tío. ¿Cómo puede estar? ¿Cómo pueden pensar esas cosas? ¿Quién era el conviviente de Nelly? Pedro Morales, es el conviviente de Nelly. Pedro Morales. Se espera que las investigaciones de este caso continúen y den con el verdadero responsable.